1, 2, 3, they come and come back to me I'm gonna come, I'm gonna come, I'm gonna be in my head They're falling on me, I'm falling on me Llegamos acá a Brasil, el señor Retonly Buscan los baños claramente Vamos a dormir acá mismo Unas 4 horitas por lo menos, para arrancar Y después nos queda una misión crucial acá en Sao Pablo Que es conseguir la documentación para que el señor Retonly Me salteamos otro baño Bueno, no importa Puede ser la ciudadanía Ya estamos reacondicionados Siempre es buenísimo que aeropuertos como este tengan agua Y ahora sí, nos vamos a dormir Esta ha sido nuestra cama hoy No saben lo que molesta esto para dormir Yo tuve que dormir con esto, esta almohada Hiper recontra re dura Estamos de 22.90 Nos perdimos 3 veces del micro Y ahora estamos llegando a buscar el papel de Retonly Si esta guay nomás Si esta guay nomás El abuelo vivía acá El abuelo vivía acá Bajamos con una presión increíble A 10 metros Ipiranga Y allá esta el querido Cartorio Este es el famoso Cartorio Nos venimos a Brasil para buscar un Cartorio Y ahora si nos toca recorrer Sao Pablo Bienvenidos Este es el Mercado Municipal Vamos a ver si podemos comer algo acá Estamos muertos de hambre Y de sueño un poquito Un poqueña Es gigantesco Muy grande Vamos a probar pescado Un pescado crudo y lo cocinamos por ahí en algún lugar que encontremos Vamos a comer un par de frutas que nos hicieron probar gratis Tuvimos piel de dragón Baja un buen copa No Una puta muy rara Parecía a la uva No Claro Pero grande ¿Pero qué es el hermano? No 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 Rica comidita Poroto Un arrocito Sí Un picante que casi me mata Yo no lo probé porque ya cuando le vi la cara dije no Si este de Retoldi no aguanta Ya está Aborto Cafecito Vamos para tirar Cafecito Y ahora nos vamos para el Museo de Bellas Artes Si vamos como 36 horas despiertos Hay un sujeto acá Que se arrepiente totalmente de haber traído un bozo extra Para nada Ayúdame tal Retoldi me cago No me cago a mi Me cago en la bolsa Me cago por poner mis ojotas ahí Yo sabía que era una trampa Cuando dejé mis ojotas ahí Sabía que estaba perdiendo la batalla En realidad Claro Llegamos a la pina de la alcoteca Vamos a ver si está abierta Maten Maten Como más Matías se encuentra en un estado bastante deplorable Llegamos recién Vamos a ver si podemos dar una vuelta muy rápida Cierra en media hora Fíjate ¿Cómo? No, no raro Ahí hay soldados de Shanky No hay ratas Puedo barrer Aparte me gusta porque tiene muchos paisajes Tenemos una cosa para decirle a la ciudad de San Pablo Pongan bancos, por favor No hay nada para contarte en 10.000 kilómetros Nada Nada, nada Queremos sentarnos un segundo y descansar Concluye nuestro primer día En San Pablo Estamos yendo para el río Estamos destruidos Matados Estamos más Todo el día dando vueltas ¿Dependente de la timba? Sí El siguiente Efectivamente de la timba Gracias.